En esta unidad vamos a tratar la problemática de cuáles son las diferentes fases por las que tenemos que pasar para producir cualquier tipo de tecnologías de la información y la comunicación. Por tanto, lo que vamos a desarrollar en esta unidad puede servir tanto para producir un PowerPoint, para producir un clip de vídeo, para realizar un material multimedia o, por ejemplo, para diseñar un curso en la red o una página web. A la hora de que nosotros queramos producir cualquier tipo de medio, tenemos que pasar por diferentes etapas. Una primera etapa es la etapa que se denomina el diseño, después posteriormente vamos a ver qué tenemos que realizar en ella. Una siguiente etapa es la etapa de la postproducción, posteriormente pasaremos a la postproducción y la última etapa, la cual no la desarrollaremos en esta unidad sino en otra unidad independiente, será la etapa de la evaluación. Lógicamente, si la evaluación resulta positiva, pues podemos decir que el medio está finalizado. Pero si la evaluación no resulta negativa, pues tendremos que hacer diferentes tipos de modificaciones, bien en el diseño, bien en la producción o bien en la postproducción. Y una primera idea que os quiero transmitir es que la etapa del diseño es clave. Y si queréis ahorraros tiempo y si queréis ahorraros dinero, pues posiblemente más del 60 o el 70% del tiempo invertido en la producción de cualquier tipo de tecnologías de la información y la comunicación, tendréis que invertirlo en el diseño de ese medio. Y cabe entonces ahora realizarnos una pregunta. ¿Qué cosas, qué actividades, qué cuestiones nosotros podemos plantearnos en el diseño de una tecnología? Y fundamentalmente podemos hablar de lo que sería el análisis de la situación, de lo que sería llevar a cabo un plan y temporalización de ese proceso de producción de esa tecnología, de lo que sería llevar a cabo la documentación, la recogida de información para poner en pie nuestro proyecto. Y esa fase del diseño finalizará con la guionización del material que nosotros estamos elaborando. Guionización, que ya lo adelanto, va a tener un modelo diferente en función de la tecnología específica y concreta que nosotros vayamos a estar trabajando. No va a tener el mismo modelo de guión, por ejemplo, si queremos producir un PowerPoint, que por ejemplo, si lo que queremos hacer es un clic de vídeo. ¿Y qué cosas nosotros podemos hacer en esa etapa del análisis de la situación? Pues en esa etapa del análisis de la situación, pues tendremos que hacer diferentes cuestiones. Lógicamente, la primera es seleccionar los contenidos sobre los cuales nosotros vamos a trabajar. Contenidos que van a estar ya inicialmente determinados por, fundamentalmente, las características que van a tener nuestros receptores potenciales del programa. Y también, por supuesto, del medio en el cual nosotros vayamos a realizar. Y también otra de las cuestiones que tendremos que pensar es cuáles son nuestros receptores potenciales. Porque ello va a determinar el nivel de profundización que vamos a hacer de los contenidos. Va a determinar el tiempo que nosotros vamos a llevar a cabo con ese material. Va a determinar, por ejemplo, también el vocabulario que nosotros, en un momento determinado, utilizaremos dentro de ese medio. También tendremos que analizar cuáles son los medios que vamos a utilizar. Cuáles son los medios que tenemos a nuestra disposición. ¿Qué medios, en un momento determinado, nosotros, posteriormente, tendremos que localizar? Si vamos a hacer un clip, vamos a hacer un vídeo, pues, desde cuál va a ser la cámara que vamos a utilizar. ¿Qué programa de software, posteriormente, vamos a utilizar para llevar a cabo la postproducción del mismo? Si vamos a necesitar un trípode, si vamos a necesitar, por ejemplo, equipos adicionales de iluminación. También tendremos que determinar sobre cuál va a ser la teoría del aprendizaje en la cual nosotros nos vamos a mover. Y en esta teoría del aprendizaje nosotros podemos diseñar medios, pues, por ejemplo, desde una perspectiva totalmente objetivista a una perspectiva más, si ustedes quieren, de tipo constructivista. Y aquí todas las teorías del aprendizaje apuntan principios para el diseño de medios. Y es bueno que nosotros, como productores, cuando vayamos a producir un material educativo, determinemos cuál va a ser la teoría en la cual nos vamos a desenvolver. Algunas teorías van a permitir diseños más flexibles de las tecnologías y otras teorías nos van a llevar a diseños mucho más rígidos. Y, lógicamente, también tendremos que determinar cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, cuáles son las competencias, cuáles son las capacidades que nosotros pretendemos que nuestros estudiantes aprendan, adquieran con ese material que nosotros estamos llegando a producir. Y otra de las cuestiones que sería bueno realizar en ese análisis de la situación es ver si hay materiales similares. Y si nos encontramos materiales similares, pues, revisarlos. Y revisarlos, o bien para determinar que esos materiales ya en sí mismos no son útiles para nuestra práctica educativa y, por tanto, no es necesario llevar a cabo otro, o bien para tomar ideas, o bien para readaptarlos en función de otro grupo, de otro colectivo de alumnos potenciales. Si vamos a hacer una producción sobre la miosis y la mitosis, pues, nos podemos encontrar algún clip de vídeo que nos puede dar pista. Si queremos hacer un vídeo sobre cómo la escuela se debe comportar en la sociedad de la información, pues, también podremos ver en un momento determinado ese tipo de materiales. En la actualidad, pues, la revisión de estos materiales cada vez se hace más fácil, puesto que cada vez en la red nos encontramos que muchas universidades, que muchas instituciones ponen lo que se denominan repositorios de objetos de aprendizaje. Es decir, ponen los clips de vídeos que en un momento determinado han ido produciendo esos materiales, o ponen las presentaciones en PowerPoint que en un momento determinado, pues, nos podemos encontrar en diferentes páginas web, en diferentes páginas web, en Internet. Y otra de las cuestiones, otra de las cuestiones importantes, es determinar cuál va a ser el equipo humano y técnico que nosotros vamos a necesitar para producir nuestra tecnología. Siempre teniendo en cuenta que la producción de cualquier medio audiovisual implica una tarea conjunta. Implica una tarea conjunta donde una persona hace el guión del programa, el guión literario, otra persona puede hacer el guión técnico, una persona puede hacer de cámara, otra persona puede hacer de locutor, otra persona puede ser el que lleva a cabo la producción, la postproducción del programa, o otra persona puede ser la que lleva a cabo la evaluación del mismo. Bien, una vez realizada ese análisis de la situación, pues, otra de las cuestiones que nosotros tendremos que hacer en el diseño es el plan y temporalización del mismo. Os he dicho de otra manera, sería poner un cronograma para ver qué es lo que nosotros vamos a tardar en la producción de esa tecnología y también a las diferentes grandes fases que anteriormente hemos estado hablando de diseño, producción, postproducción y evaluación, a cada una de ellas, qué diferentes tipos de tiempo, qué tiempo le vamos a dar para llevarlo a cabo. Y también, otra de las cuestiones va a ser la documentación. Documentación que es importante que tengamos en cuenta que no solamente debe referirse a una documentación conceptual y científica, es decir, revisar los contenidos, sino que también es importante llevar a cabo una revisión visual, es decir, si vamos a producir un PowerPoint, qué imágenes nos podemos encontrar en la red, qué imágenes nosotros podemos producir para que ese material sea más visual, sea más atractivo y deje de una forma más clara los mensajes que nosotros queremos transmitir con ellos. Y también puede ser una revisión auditiva. Imaginaros que en un momento terminado estamos produciendo un vídeo sobre la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos ya en la red diferentes podcasts de audio, donde a lo mejor puede ser interesante bajar un podcast de audio con la voz de Hitler o con la voz de cualquiera persona. O en un momento determinado podemos bajarnos un podcast de audio donde se aclare, donde alguna persona determinada aclare algún concepto específico. Y nuestra última etapa de este proceso de diseño va a ser la guionización. En cierta medida, podríamos decir que la guionización se refiere a poner en acción todas las diferentes acciones que anteriormente hemos adoptado en el diseño. O dicho de otra forma, podríamos considerar la guionización como la concreción del producto de todas las acciones realizadas anteriormente. Y también es una pieza clave. Muchas veces, cuando nosotros vamos a producir cualquier tipo de material educativo, lo primero que queremos es coger, por ejemplo, la cámara para hacer una serie de tomas, rápidamente ponernos en el PowerPoint para ir viendo las diferentes imágenes. No. Primero hay que hacer un guion detallado de lo que nosotros, posteriormente, queremos reflejar en esa tecnología concreta para nuestros estudiantes. Y ahí, la primera cuestión es que nos encontramos con dos grandes tipos de guiones. Lo que sería el guion literario y lo que sería el guion técnico. El guion literario es recoger la información que en un momento determinado va a aparecer en ese podcast de audio, va a aparecer en ese PowerPoint, va a aparecer en esa página web, va a aparecer en ese blog, va a aparecer en ese wiki. Y el guion técnico significa relacionar esos contenidos que en un momento determinado nosotros tenemos con el lenguaje concreto del medio. Y en este caso del guion técnico nos encontramos con diferentes formas de plasmarlo. Diferentes formas de plasmarlo que vienen en función de diferentes tipos de variables. Una puede ser el grado de detalle al cual nosotros queremos llegar en ese guion técnico, otra, evidentemente, la tecnología, no es lo mismo, como ya he dicho, un guion técnico para un vídeo que un guion técnico para un material multimedia. Y, por ejemplo, también el grado de formación y de perfeccionamiento que nosotros tengamos respecto a los guiones a producir para un recurso. Ahora vais a ver a continuación diferentes ejemplos de guiones que se refieren a vídeo, a material multimedia, etc. Y que corresponden tanto a guiones que podrían ser menos detallados como a guiones donde también incorporan un storyboard, es decir, un dibujo de las diferentes imágenes que nosotros, en su momento determinado, vamos a plasmar. Aquí tenéis lo que sería un ejemplo de guión para un vídeo donde se especifican de forma general las diferentes escenas, el tipo de plano y el tipo de movimiento que vamos a darle con la cámara, con la locución que se dirá. Aquí lo tenéis de una forma mucho más detallada, donde ya incluso se reflejan las diferentes imágenes que en un momento determinado queremos llevar a cabo. Aquí tenéis un ejemplo de lo que sería el diseño para un material multimedia o para una página web, donde se establecen los niveles de interacción, los niveles de navegación que vamos a ubicar entre las diferentes páginas. Y aquí, por ejemplo, tenéis un guión técnico sencillo para otro tipo de programa. Bien, una vez que nosotros tenemos elaborado ese guión, es decir, tenemos en papel puesto completamente el tipo de plano, el tipo de lenguaje, el tipo de secuencia que vamos a realizar en nuestro medio o los diferentes tipos de páginas web que van a existir y las diferentes relaciones que se van a dar entre ellas, el siguiente paso va a ser el de la producción. Y en este caso, la producción simplemente consiste en ejecutar las decisiones que anteriormente nosotros hemos concretado en ese guión y para ello utilizar los medios técnicos que nosotros en la fase de diseño previamente hemos dicho que íbamos a llevar a cabo. O dicho de otra forma, sería coger nuestro guión si vamos a producir un vídeo y ver qué tipo de plano, coger la cámara y llevar a cabo ese tipo de plano. Si en nuestro guión hemos puesto que vamos a revisar una serie de entrevistas a diferentes personas donde le vamos a preguntar sobre un concepto determinado, sería coger la cámara y, digamos, pues sí, a entrevistar a esas personas. Si, por ejemplo, vamos a poner diferentes imágenes en nuestro PowerPoint, pues sería o bien producirlas nosotros o entrar en sitios de imágenes gratuitas en Internet y en un momento determinado, pues, llevarla a cabo. Lógicamente, esa producción, pues, va a estar completamente marcada por las diferentes tecnologías a las cuales nosotros podemos acceder. Afortunadamente, en la producción de las tecnologías nos encontramos en la actualidad que, gracias a la digitalización, las tecnologías cada vez son más fáciles de manejar, son más accesibles, ¿no? Y lo que en su momento determinado suponía un gran esfuerzo, por ejemplo, manejar una cámara de vídeo, pues hoy en día las cámaras de vídeo son reducidas en el peso, dan verdadera calidad y son verdaderamente fáciles de manejar. Lo mismo ocurre, pues, por ejemplo, cuando vamos a producir un PowerPoint o cuando en un momento determinado queremos hacer una página web o queremos llevar a cabo un blog. Nuestra siguiente fase va a ser la fase de la postproducción. ¿Y en qué consiste esa fase de la postproducción? Pues, simplemente, de unir, de unificar los diferentes elementos que en un momento determinado nosotros tenemos. Ojo, en el caso de los materiales educativos, también implica el realizar lo que sería una guía didáctica de utilización, de acompañamiento de ese material. Y ya en otra unidad didáctica nosotros hablaremos de qué características tiene que tener esta guía, esta guía de acompañamiento. Por volver otra vez al tema de la postproducción, lo que implica es que, bueno, pues si nosotros estamos realizando una, hemos realizado una, vamos a realizar un clip de vídeo, pues implicaría pasar a un ordenador la grabación digital que hemos hecho en la cámara, grabar por otra parte, que eso estaría hecho en la fase de postproducción, la locución, y a través de un software específico, pues mezclar las dos imágenes. Si yo lo que estoy haciendo es una presentación en PowerPoint, como la que estamos utilizando aquí, pues sería, por ejemplo, poner ese efecto que yo puse inicialmente en la diapositiva para que se viera la diferente secuenciación. O dicho de otra forma, la postproducción es, yo tengo los diferentes elementos aislados y los uno a través de programas y de software específicos. Yo estoy haciendo una página web, he hecho primeramente lo que serían las pantallas individuales y después las relaciono todas a través del programa para que cuando yo clique en una letra específica, pues me vaya a otro sitio. Y ya para finalizar, recordaros que a la hora de que yo produzca una tecnología, cualquier tipo de tecnología, debo pasar por diferentes fases. Por la fase de diseño, por la fase de producción, por la fase de postproducción y la fase de evaluación. Si esa evaluación es positiva, puedo dar el medio por finalizado y si es negativa, tendré que hacer los cambios oportunos que de los errores que yo haya localizado en la evaluación. Y lo repito, si queréis ahorraros tiempo, si queréis ahorraros esfuerzos y si queréis ahorraros dinero, invertir más del 70% de la producción de una tecnología en esa fase inicial de diseño. En ver, en analizar la situación, determinar con claridad los objetivos, ver cuál va a ser el público destinatario del mismo y finalizar con la elaboración de un guión.